Ustedes, ¿qué tal? Televidente, los saludamos desde la sala de redacción del canal CNC en el departamento del Quindío, porque precisamente mañana viernes se cumple el segundo día sin IVA en esta región del país, según lo anunciado por la DIAN. Las recomendaciones que hace precisamente la Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social para que usted tenga en cuenta mañana a la hora de desarrollar sus compras en la capital del Quindío. Aquí les contamos. En el municipio de Armenia, para que participen de este día, que se volvió muy importante para todos los ciudadanos, y es comprar con un descuento del 19% en productos tan marcados como es electrodomésticos, ojo, electrodomésticos, solo si son compras virtuales o si se acercan y pagan en el sitio, pero no pueden llevar los productos. Además que sí pueden salir a comprar, cumpliendo con su pico y cédula, productos como ropa, calzado, bueno, todos estos productos que no tienen IVA. Los invitamos a todos para que participen de esta jornada y permitan esta reactivación económica que es tan importante para los comerciantes. Pero por favor, nunca olvidar que tienen que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, es por el bien de cada uno. Cada uno es responsable y se hace responsable de la vida de los demás y de la propia. Entonces, invitar a todos los ciudadanos a que usen esos horarios que están desde las cero horas hasta el mediodía, las cédulas que terminan en impar y las cédulas pares que están desde el mediodía, más un minuto, hasta las 12 de la noche. Anunciamos que las plataformas, los almacenes que están ubicados en los centros comerciales, trabajarán en su horario normal, a pesar de que la administración dio un horario flexible de 24 horas, pero ellos están anunciando que sus arrendatarios, sus empresas que están aquí instaladas, van a abrir en horario normal y que tendremos obviamente un acompañamiento de policía, secretaría de gobierno, FENALCO, haciendo toda una inspección de aforo en las instituciones de los centros comerciales. Como lo anunció precisamente el gobierno nacional en el nuevo decreto, los electrodomésticos y los equipos de tecnología serán distribuidos por las comercializadoras de manera virtual, esto para evitar aglomeraciones en los centros de comercio. Las recomendaciones, lógicamente para todos los ciudadanos, acatar las normas, el distanciamiento social y así cuidarse y cuidar también a sus familiares. Desde la sala de redacción del canal CNS Alex Morales, CNS Noticias.